¡Bien! Vamos a darle al Five Nights at Freddy's 3 Te lo voy a dejar ya sabes donde Va a ser para Android y para computadora obviamente Ya tu sabes donde tienes que ir, cualquiera de las 3 opciones Este es el de Flash que tal vez es el que menos he jugado Pero aun así me parece un buen juego, ¿no? Tenía cositas interesantes como el audio, la ventilación y todo Eso si solo hay un bicho, o sea hay phantoms y toda la onda Pero esos son como que no hacen nada Solo hacen que se dificulten las cosas pero no te matan El único que te puede matar es Springtrap Así que hay que, bueno, básicamente cuidarnos de él Aquí había uno que era Play Audio Que era digamos tú ibas a una cámara y sonabas en el audio o lo que sea Y el bicho ya se tenía que, bueno, escapar, ¿no? A ese lado porque supuestamente había alguien ahí Eso es básicamente lo primero que hay que hacer, ¿no? También y cada rato revisar la ventilación y todo que funcione Es medio fácil por así decirlo, solo tienes que apretar el botón Y lo va a arreglar automáticamente la máquina Pero bueno, solo hay que hacer eso Sí, va a estar para Android, PC Ya sabe que no lo puedo dejar en la descripción y todo Porque YouTube es bien sensible, pero bien sensible Pero igualmente ya sabes y solo es conseguirlo y nada más Súper ligero además el juego Vamos a darle aquí Reboot al, si no estoy mal, era para que los tres El audio, la cámara y la ventilación, pues den, ¿no? Funcionen El audio era para, bueno, la voz, ¿no? Del Balloon Boy La cámara, porque creo que a veces falla, ¿no? La cámara y la ventilación que era porque, bueno, no sé Apesta, caca, supongo El MacTool nunca, la verdad, nunca supe Cómo funcionaba como tal Pero, pero se puede ver, digamos, las ventilaciones o algo así No sé si se puede cerrar Nunca entendí esa parte Yo lo máximo que llegué en este FNAF Fue hasta la noche 3 Esa fue la vez que más lejos llegué Y no me pasé la noche 3 No sé, creo que no era el juego que más me gustaba Eso sí puedes tocar la nariz del Freddy aquí también Es hasta un buen detallito y todo Pero bueno Este juego es muy re tranquilo Sobre todo la noche 1 La 2 a veces se puede complicar si haces algo mal y todo, ¿no? Yo voy a jugar, ¿sabes qué? Voy a jugar hasta Hasta que me muera, básicamente O sea, sería lamentable, ¿no? Que me muera en la primera noche Pero si pasara, pues bueno, ni modo No hay de otro, ¿no? Me muero ya Aquí están moviendo las ventilaciones, ¿no? Que son estos conductos y todo Creo que se le puede bloquear, ¿no? El lugar O sea, tipo, hay como unos lugarcitos para trancar, ¿no? Sí, creo que sí Pero no sé si se vuelve a abrir o cómo es la cuestión Sí, sí, nunca lo entendí muy bien este FNAF A mí la verdad Mis favoritos son el Digamos, el 2 El FNAF 2 es mi favorito Luego yo creo que es el FNAF 4 Luego el 1 Y al final el 3 O sea, de los 4 primeros, ¿no? El Sister Location Lo jugué creo que hasta la 1 Hasta la noche 2, ¿no? Pero no era como noche, ¿no? Era como lugares distintos No sé, ese juego la verdad no me Llamó tanto la atención Yo creo que El Final Fantasy 3 Mató mi gusto por FNAF El 4 me lo devolvió Y el Sister Location Me lo medio limitó Porque como que ya no le pillaba Ni al juego, ni al lore El... ¿cómo se llama este? El Security Breach Sí me gustó Ese sí me gustó Porque estaba más interesante y todo Hay otros también en FNAF Hay como remakes Hay el Custom Night Y toda la onda El Custom Night Si no estoy mal Es gratis, ¿no? En la... En Steam Creo que es gratis Así que igual no hay problema Así que después puedes obtenerlo Lo jugué y todo Pero es muy enredado No sé, hay muchas opciones Vamos a darle Son las 5 Nada, debería ser súper rápido Ya deberíamos terminar Así es una noche re tranquila Ni la he visto Creo que sí estaba por ahí, ¿no? O sea, su sombra Y toda la onda Pero como que no le veo No veo muy bien, digamos Que también muy oscuro Y yo me acuerdo que del lore Esto era una atracción de terror, ¿no? Si bien Hemos pasado muy bien Esto era una atracción de terror, ¿no? Que habían aprovechado para... Porque se había llenado de mala fama, ¿no? El restaurante O sea, la piquería Y pues... Por eso habían hecho el 3, ¿no? Que era como un local aparte Pero de terror Y no sé si era el futuro Porque si el 3 es después Creo que el 4 es el primer juego, ¿no? Porque eran las pesadillas Del hijo, ¿no? Del hombre morado Si no estoy mal Aquí, si no estoy mal Estos son minijuegos Que más o menos te aclaraban la historia En ese entonces era Wow, increíble, ¿no? Pero ahora ya es como Meh Ya me lo sé Creo que aquí me atacas Y no era error Aquí creo que era Que el significado Era que nos Nos mataba No nos mataba Nos desmantelaba, ¿no? Porque éramos robots Si me... No sé Me pica, no sé Pero bueno Vamos a darle a la noche 2 Segunda noche 12 de la mañana A darle Esta noche es media Ya un poquito más complicada, ¿no? Tal vez no Tanto, tanto, tanto Pero llegue en algún momento Que ya Se te van, ¿no? Yo Así que vamos a darle Deberíamos ojalá Encontrarlo, ¿no? Verlo Al bicho Que debería estar por aquí Que a ver Como que la cámara Es medio oscura Y tiene como esas rayas, ¿no? Interferencia Y toda la onda Pues a veces no veo un carajo Y... No No veo otra No tengo que aguantar Pero bueno, igualmente No hay nada Eso sí Cuando entré a este juego La primera vez Hace años Fue increíble Porque Si no estoy mal También salió rápido Para teléfono Yo lo jugué al teléfono Y le decía Wow, ¿cómo es? Tantos animatrónicos Ahí en el suelo Y toda la onda Antes no había ni lore No había nada Porque uno creía que era El 1 Luego el 2 No sé Es otro local Y luego el 3 No sé Es como que todo se quema Ah, pero así igualmente Vamos a darle Creo que el 3 Más bien es el que lo queman, ¿no? A este lugar de la Atracción de terror Y toda la onda Lo queman, ¿no? ¿Ve? Creo que lo quema el hijo El hijo del hombre Púrpura Del Damage Y no, pues De ahí era Y el 4 Pues el 4 Es supuestamente El principio, ¿no? O sea, de todo Y el Location O sea, el System Location En parte también Es de lo primero Porque La hija, ¿no? Era la hija Del chico este La que es la payasa, ¿no? Sí, algo así era No sé Estoy bien perdido Epa, está fallando el video Lo tengo que arreglar, ¿no? Está fallando también el audio Pero bueno Imaginemos que le hemos dado Al audio A ver, volvamos aquí Rápido Reboot all Lo vamos a reiniciar todo Upa La ventilación más Está fallando, ¿eh? Ojito Todo está fallando Aquí sí se puede mover El cabrón El Springtrap Lo malo del Springtrap Que era el diseño Más increíble de todos Claro Antes de que saliera el 4 Pero era en su momento El mejor Y el susto Era una porquería Era malísimo El susto Era como que te gritaba Un poquito ¡Ey! ¡Eso de cero! Ese era el Balloon Boy, ¿no? Ok, ok, ok Como lo digo El Balloon Boy Y estos bichos imbéciles Pues no te matan Pero sí como que te pegan Susto Y como que te Te arruina algo Tipo La ventilación La cámara No sé qué Pero sí te lo elimina Como decía El Springtrap Una pena Que no fuera Súper increíble El susto, ¿no? Era bien malo Yo me acuerdo Creo que El que más miedo daba Era el de Freddy Y el de Upa, ahí está, ¿no? Lo vamos a mandar A otro lado El de Freddy Y Foxy Yo creo Aunque había uno Que era bien raro De que te salga, ¿no? Yo me acuerdo Que era el Freddy Golden Freddy Será raro Que te salga Una vez me cagué No como cagarse Como tal, ¿no? Pero sí me dio miedo Porque yo estaba jugando Y yo lo jugaba esto de noche Yo lo jugaba de verdad, ¿no? Yo lo jugaba Y me salió Creo que fue en la noche 3 Del primer Freddy O sea, del primer Five Nights Sí me sacó de onda Me salía It's me No sé qué vaina Y yo dije Wow, ¿qué es esto? Y nunca más me salió Una vez nomás me salió eso Sí, no estoy mal Pero sí era raro, ¿no? A ver, le voy a dar al Exit Yo creo que no está aquí, ¿no? O sea, le puedo mandar A cualquier otra zona Sí, no, no está por aquí Y no hay Fallos No hay nada Tal vez no te pase la noche 2 En el Exit No hay nada Ok Y... Ya perdí Ya perdí yo creo, ¿no? Porque está ahí Ah, qué mal, amigo Pero si uso la... La cámara y pongo el audio ¿Se irá? Ah, creo que lo hice mal No sé por qué lo hice mal Yo pensé que iba... Está dando error la ventilación La perra ventilación Dios santo No hay mucho... Ah, no No importa Bueno, ya tú sabes dónde ir Twitter, Telegram, Facebook Disfruta Gracias por ver el video Y esto es el Arenero RPG Dejé